¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana te traigo estas preciosas pulseras súper fáciles de hacer, que quedan súper bien con todo tipo de modelitos y que pueden ser un regalo estupendo para hacer el día de la madre o incluso para llevar un día de fiesta, ¿por qué no? Es una técnica que ya tenemos trabajada en otros vídeos, pero como ves le he dado un estilo diferente para que quede algo resultón y bonito. Y la verdad es que a mí me chifla. Para empezar corta 30 centímetros de alambre y mete 3 tupis. Mete otra bolita y tienes que cruzar los alambres como te muestro y tirando bien de un lado de otro para que se quede una florecita justo en el centro. Ahora tienes que meter un tupi en cada uno de los extremos, así, y vamos a meter otro tupi y en ese vamos a juntar los alambres. Así, cruzándolos con cuidadito, verás que se forma otra especie de florecita encima. Si ves que os queda raro, pues lo colocas. Mete de nuevo una bolita en cada uno de los extremos y al meter la tercera vamos a volver a cruzar el alambre. Así. Como ves, para hacer lo básico de la pulsera es siempre lo mismo, metemos dos bolitas y en la tercera pues cruzamos los alambres. Puedes hacer esto tantas veces como quieras para hacer esta pieza lo más larga que te apetezca. Yo en mi caso he metido 5 veces las bolitas, he cruzado el alambre 5 veces y para mi muñeca va perfecto. Ahora tú tendrás que ver cómo te gusta más. Y ahora fíjate, tenemos que meter los alambres por estas dos bolitas. El que está a la derecha lo meteremos por la bolita de la derecha, así, y el que está a la izquierda por la bolita de la izquierda. Asegúrate de tirar bien fuerte. Nos tiene que dar algo así. Tenemos que meter una chafa en cada uno de esos huequitos. Y una vez que tengamos metida la chafa vamos a meter el alambre por la tupi que está inmediatamente encima. Te lo muestro otra vez. Metemos la chafa y pasamos el alambre por el tupi que está por encima. Solamente por el tupi que está encima, no por todos. Te aconsejo usar tus alicates para poder tirar bien del alambre porque si no te van a quedar cosas raras. Tienes que hacer eso por todo el lado. Así. Y cuando lo tengas vamos a volver a repetirlo en el otro lado y se hace exactamente igual. Meteríamos una chafa y meteríamos el alambre a través de la primera bolita. Después meteríamos otra chafa y meteríamos el alambre a través de la segunda bolita y así sucesivamente hasta que tengamos completo todo el lado. Y cuando hayamos terminado, en esa última bolita de arriba lo que vamos a hacer es cruzar los alambres. Es decir, el que está a la derecha lo vamos a pasar a la izquierda y el que está a la izquierda lo vamos a pasar a la derecha. Como siempre usa tus alicates para que no se doble el alambre y no nos quede nada raro. Y para terminarlo lo que vamos a hacer es enrollar esos dos extremitos así hasta el final. Te tienen que quedar como unos 3-4 centímetros enrollados. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Metemos un trocito de alambre, lo doblamos y lo enrollamos hasta que tengamos esos 3 o 4 centímetros. Y ahora, cuando ya tengamos todo enrollado, con tus alicates de punta cónica vas a hacer una argollita. Fíjate, enrollándolo a través de esos alicates y luego enrollando el alambre sobre sí mismo, pues tendremos ahí un enganchito. Y ahora por cada una de esas argollas que tenemos vamos a meter un trocito de antelina. Yo he puesto antelina, tú puedes poner el cordón que más te guste. Y yo lo he sujetado con una bolita. Esto sirve para que no se abra y quede más bonito. Y ahora ya para cerrar esa pulsera tan bonita que tenemos, vamos a utilizar estos enganches, estos finales, que son simplemente, funcionan muy fácilmente. Es con presión, lo tienes que ir apretando de un lado y luego de otro y la presión hace que no se vuelvan a salir, te lo aseguro. Yo esto los he conseguido en la antiga casa sala y sinceramente son los mejores que he probado. Son súper resistentes. Ya solo tienes que terminar poniendo una arandela con un mosquetón a uno de los lados y ya tienes tu pulsera hecha. No me digas que no ha sido fácil. Si te ha gustado el vídeo déjame un súper like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.